Bien amigos, volvemos ya para la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre muy agradecido con todos ustedes por el apoyo que nos brindan todos los lunes, miércoles y viernes en nuestras diferentes ediciones. Sí señores, vamos a darle respuesta a Alberto y amigos que nos sintonizan a lo que es nuestra frase del día. La volvemos a tener en pantalla rápidamente para todos ustedes. Si dice así, no hay jugadores jóvenes o viejos, los hay buenos o malos. ¿Quién nos dijo? Fue la opción número 4, Santiago Bernabéu. Don Santiago Bernabéu, sin duda alguna un hito en lo que es la historia del cuadro del Real Madrid, del fútbol europeo en general. Uno de los mejores jugadores que haya vestido la casaca merengue, como lo es don Santiago Bernabéu. Y en honor a su persona, el estadio del Real Madrid lleva su nombre. Honor a quien honor merece y definitivamente Santiago Bernabéu marcó historia en lo que fue el fútbol español. Bueno, y siguiendo esta línea de la respuesta de la semana, tenemos que pasamos a un nuevo deporte y es el fútbol. Vamos a hablarles del fútbol nacional venezolano, el torneo clausura. Y les presentamos lo que es la tabla de posiciones del fútbol nacional. Tenemos los resultados, perdón. El equipo estudiante se impuso 1 por 0 a Trujillanos. El equipo de Carabobo 1 por 1 empató con Yaracu Llanos. Mineros empató, dividió también con el equipo del Caracas. Ya enero se impuso 2 a 0 a El Vigía. Sí, señores. Por su parte, el Club Deportivo Lara sigue con la buena racha positiva. 2 por 1 venció al Monagas. El Zulian Fútbol Club de nuevo vuelve a caer batido en esta oportunidad ante el Aragua. 3 por 1 el Táchira superó por la mínima al alicaído Tucanes. Mientras que el Real es por el Anzuategui pactaron a 1. Y el Petar y el Zamora empataron a 2. Muchos empates en lo que fue esta jornada del torneo clausura. Un torneo clausura que tiene aún nada más y nada menos que al Club Deportivo Lara. Con 12 puntos sólidos en la primera posición. Llaneros es la sorpresa del momento con 10 puntos en el segundo escalafón. Mineros y el Zamora en el tercer y cuarto lugar con 8 puntos respectivamente. El Aragua es quinto con nada más y nada menos que 7 puntos. Al igual que el Táchira que es sexto. El Zulian Fútbol Club por su parte no ha tenido una muy buena jornada. Que digamos está en el último lugar con solo 3 unidades. El cuadro petrolero estará haciendo los ajustes. Esperemos de cara a terminar en una posición decorosa en el torneo clausura. Mismo deporte, diferente latitud. Y nos trasladamos al antiguo continente, al continente europeo y al fútbol español. Donde tenemos los resultados de la Liga Española. Efectivamente, ayer en lo que fue culminando la jornada del día domingo. Tenemos que el Real Madrid superó con score nada más y nada menos que de 4 por 2 al elenco del Levante. Aquí estamos viendo parte de las acciones de este encuentro. Se iba arriba el Levante en las primeras de cambio. Veíamos el centro de Javier Farinós. Y de esta manera el golazo para el cuadro levantino. Que prendía las alarmas en el Santiago Bernabéu. Luego un penal, una mano sumamente evidente. Nada que pelear, sin duda alguna, por parte del cuadro levantino. Ahí vemos la amonestación por parte de Fernández Isturáis al cuadro de Levante. Al defensa de Levante. Y en este momento, ¿quién más? Si no Cristiano Ronaldo anotaría el primero vía penal de sus 3 goles en este partido. Muy bonito encuentro para el astro portugués. Metió un golazo, sin duda alguna, lo que fue el 13 por 1 para el cuadro madridista. Estamos viendo el penal y la definición limpia para el portugués Cristiano Ronaldo. De esta manera, un gol más en la carrera. Y sigue argumentando lo que es su buen momento, el astro portugués. Y al mismo tiempo que haya batido el equipo del Barcelona ante el Osasuna, 3 goles por 2. Efectivamente, aprovechando el Real Madrid de esta derrota contundente del Real Madrid del Barcelona. 3 por 2 para de esta manera. Ahora la liga a ponérsele bien difícil y bien cuesta arriba al cuadro de Pep Guardiola. Solo 10 puntos, nada más y nada menos. Se dice fácil, pero 10 puntos ante un Real Madrid que está inspirado. En este momento va a ser sumamente difícil y cuesta arriba para el cuadro catalán poder alcanzar al equipo merengue. Se va a hablar mucho del formato de la liga española porque muchas personas dicen que no es posible que un equipo que no ha podido ganarle directamente al otro esté por encima de él y vaya a ser el campeón de la liga. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, sin duda alguna que el fútbol, como todo en la vida, es muy voluble, es muy variable y creo que el cuadro catalán, si bien es cierto, no se puede sacar de carrera. Todos sabemos el nivel y el potencial del FC Barcelona pudiera estar acercando o estrechando un poco lo que es este margen de 10 puntos hasta el momento que posee su más cercano rival como lo es el Real Madrid. Y vamos a pasar también a lo que es en torno al fútbol. Tenemos que el Málaga ayer de la mano de Salomón Rondón derrotó 3x1 al Mallorca. También el Rayo Vallecano 2x0 al Getafe en el duelo de la Comunidad Madrileña. El Valencia dio una victoria 4x0 contundente ante el Gijón. El Villarreal 3x1 ante el Granada y como les comentábamos el Real Madrid 4x2 al Levante. Hoy cierra la jornada en la Liga Española en la Real Sociedad ante el Sevilla. También tenemos en el fútbol alemán que el Augsburg se empató con el Nürnberg y el Colonia cayó ante el Hamburgo. Efectivamente y en Inglaterra también tenemos resultados ya que el Aston Villa cayó 1x0 ante el Manchester City con gol de nuevo de David Silva. Qué buen momento para el asturiano que está viviendo en el cuadro de los Citizens mientras que el Wolverhampton cayó derrotado ante el West Bromwich con score de 5x1. También en el fin de semana Wayne Rooney se encargó de mitigar lo que fue la amenaza del equipo de Liverpool y a la postre el elenco del Manchester United superó 2x1 al elenco de los Gunners. Bien importante. Bueno tenemos un nuevo deporte y ahora es el tenis y es que el equipo de Venezuela para Copa Davis ya tiene su rival que es el equipo de la República Dominicana. Sí señores efectivamente durante el fin de semana Venezuela superó 3x0 a Puerto Rico para seguir avanzando en la clasificación del grupo 2 por la zona americana en cuanto a la Copa Davis se refiere. Ahora estará esperando a lo que será el mes de abril cuando visite lo que es el equipo de la República Dominicana a nuestro país para de esta manera seguir en la lucha por alcanzar lo que es el grupo 1 de la zona americana, el grupo mundial efectivamente. Víctor Estrella se impuso en 13 sets al boliviano Federico Ceballos para de esta manera la República Dominicana obtener lo que es el pase a la siguiente ronda en la Copa Davis. Bueno y desde idioma deportes le enviamos nuestro apoyo y nuestro abrazo a la vino tinto del tenis. Por supuesto que si ese gran equipo encabezado por nuestro amigo Willy Campos un capitán de lo que es el equipo de Copa Davis. Amigos nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy, momento ya para la despedida. Recuerden por supuesto que este programa va a estar llegando a todos ustedes a través de Atel Americana de Televisión. En nombre de Alberto Ferrer Ávila y este servidor Edwin Palma nos despedimos hasta una próxima emisión de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego. Atel Americana de Televisión.